El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quevedo invita a la comunidad a participar de las mesas temáticas para la elaboración del Presupuesto Participativo 2016. San Cristóbal, lunes 17 de agosto, Cancha Isla del Río, 4 de la tarde. San Camilo, martes 18 de agosto, en el CBEB atrás de la Casa Comunal, 4 de la tarde. Parroquia Venus, miércoles 19 de agosto, Colegio Municipal Ciudad de Quevedo, 4 de la tarde. Parroquia Nicolás Infanterías, jueves 20 de agosto, Cancha Los Eibos, atrás de William Fon, 4 de la tarde. Parroquia 7 de octubre, viernes 21 de agosto, Mercado Municipal, 4 de la tarde. Parroquia El Guayacán, lunes 24 de agosto, en el Parque La Perla, 4 de la tarde. Quevedo Centro, martes 25 de agosto, en el Coliseo Ciudad de Quevedo, 4 de la tarde. Parroquia Viva Alfaro, miércoles 26 de agosto, en la cancha del sector La Hoya, 4 de la tarde. Parroquia 24 de mayo, jueves 27 de agosto, en la cancha del sector Manantial, 4 de la tarde. La Esperanza, viernes 28 de agosto, en la Junta Parroquial, 4 de la tarde. San Carlos, lunes 31 de agosto, en la Junta Parroquial, 4 de la tarde. Presupuesto Participativo 2016. Presupuesto Participativo 2016.